hola amigos temo deporte este sería el once titular que mandaría Miflin Bermúdez ante nacional por la primera ronda ida copa libertadores 2023 con samudio en el arco Barreda, Colombo y Baloyes serán los tres de fondo en el mediocampo arrancaría Millán, Yuya, Salcedo y Rojas y en el ataque estaría Ross, Escobar y Pérez por su lado el equipo del técnico Pedro Sarabia comenzaría con Espinoza en el arco Román, Baez, Rolón y Núñez conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría Alfaro, Martínez, Osusa, Santa Cruz y Brizuela y en el ataque tendríamos solo a Cristiano Campos este partido se desarrollará en el estadio Huancayo el 7 de febrero a las 7 de la noche hora de Perú y 9 de la noche hora de Paraguay si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo